Icónica, por así decirlo, entrevista que le hicieran vía telefónica a José David Figueroa Agosto en A lo Focus Radio Show el día de ayer, donde en un momento determinado de la entrevista, el señor aclara de que pidió conversar con la plataforma de Santiago para aclarar o responder o desmentir a Tamara Martínez. El asunto está, que como dije al principio de la entrevista, recordemos que se fueron con el amague, pero para que no se olvide, para que no se olvide, José David Figueroa Agosto, como es conocido, recordemos que en el 2012, justamente en marzo, se declaró culpable por liderar una banda de narcotraficantes que exportaba estupefacientes hacia la isla de Puerto Rico. Por eso fue extraditado, cumplió, le cantaron en ese momento 200 años, cumplió, parece que llegó algún tipo de acuerdo. 209. 209, exactamente, y está libre, y está libre, y al parecer ve, o le mandan los contenidos de Fogarate, y la razón por la cual respondió, pero para que no, para que aquel que no tiene memoria, porque hay gente que en ese año no era adulto todavía. Cuando José David Figueroa Agosto cayó, por así decirlo, la farándula se estremeció completa porque comenzaron a salir videos de él con chicas que grababa. La gente estaba esperando que salieran los videos con Caroline aquí, ¿no? Y con otras chicas, pero ve, yo que lo compré todo, no encontré nunca el de Caroline, pero bueno. Sí, pues yo lo compré pirateado, a 50 pesos. ¿Cómo que tú lo compras? Ah, tú lo compras, lo venían en la calle. Lo venían en la calle. Qué fuerte, sí, diario. Lo venían en la calle, tú no te acuerdas de las rubias, las rubias que después pusieron de extremo a extremo. Pero, pero, ¿y tú lo usaste? Claro. A ver, ¿para qué fue que lo compró? Para que lo compré. Pero Juan Antonio de ahí, Juan Antonio. Pero mi amor, ¿y Figueroa qué? Un hombre. Guay, que ya. Ah, ok, ok, ya, 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 ya. Pero yo te he dicho a ti que a mí me gustaba ver dos mujeres y a mí no me gustaba nada. Sí, pero yo pensé que él lo compró por la chica. La gente se ha concentrado en eso, pero justamente una de las excusas de llamada, sabemos ya que José David Figueroa Agosto está preparando su libro, va a ser un bestseller, porque la gente va, quiere leer o escuchar. Mira, la que salió en el video se llamaba Marcela. Ajá, la rubia. Marcela, me acuerdo. Sí. Ay, qué fuerte. Exacto. Entonces, él justamente, estoy recordando todo eso porque él está promocionando que próximamente saldría el libro de sus memorias. Y hay que decir que lo que ha picado ha sido que en su momento, aquí en una conversación que tuvimos, eso fue el 17 de agosto. Ese video se subió a las redes. Hace 15 días. Hace 15 días justamente. Donde estábamos conversando justamente como de ciertas cosas, traímos a colación la situación que le pasó. Eso ya estábamos hablando de Marilady. No era el pasado. Estábamos hablando, si no me equivoco, de Marilady y el regalo. Y el regalo que le hicieron a Marilady. Ok. El regalo que ella rechazó. Entonces, justamente, meto el tema de que si ustedes han rechazado regalos, le tiré a Marilady, le tiré a ti, regalos de gente como de procedencia extraña. Exacto, sí. Y justamente ahí tú haces el cuento. Yo hice un cuento. Tú hiciste un cuento. Cuando tú haces el cuento, que mencionaste, y dices que no, porque cuando yo vi que comenzó a caer Sobeida y esas mujeres, yo dije, ¿qué? Figueroa te regaló tal cosa. Exacto. No, no, no. Pero entonces también. Y tú respondiste. De una vez dijiste no. Yo dije que no. Tú dijiste que no de una vez. Pero que yo ni siquiera tenía que decir que no. Lo que no estoy entendiendo es ni la aclaración de Figueroa, ni todo esto. Porque si tú te pones, bueno, tampoco. Tienes que haber vivido la situación para tú saber que en el momento en que yo digo que cuando Figueroa y esta niña cayeron, yo me di cuenta que no debía recibir regalos de personas que hicieran lo mismo de Figueroa. Mi amor, hacía rato que Figueroa estaba, eh, ¿prófugo? Exacto. Entonces Figueroa, prófugo, va a estar hablando con Tamara Martínez y que para regalar un XT y un apartamento. No estoy entendiendo. Yo lo que creo es, como que ellos no se fueron con la magna. Lo que pasa es que de Jura a Dios quieren restarle credibilidad a la plataforma y a Fogarate Radio. Y no se va hasta a poder. Quieren crear como situaciones alrededor mía, incluso la figura de Amelia venía a decir que se llama la compañera y ahora que yo soy borrachona y ahora es habladora. Porque tanto Ali David como Santiago en varias ocasiones han querido referirse a eso. Como a que yo soy mentirosa, a que yo no tengo credibilidad, a que yo dije una cosa por otra. Pero lamentablemente a mí no me van a encontrar en eso, mi amor. Porque el que siempre habla la verdad no tiene que recordar nada. Y yo siempre por este micrófono digo lo que es. Y cuando digo que un gato es prieto tengo los pelos en la mano. ¿Cómo te explico, papi, que conmigo no? No, y justamente algo que no sé si ustedes se notaron en las redes sociales anoche, que la gente salió en defensa todavía sin haber tirado el video de Tamara. La gente salió en defensa automáticamente, o sea, los dos seguidores. No, no, porque yo subí el video yo diciendo que no y la gente seguía diciendo que sí. Porque aquí hay un grupo, señores, de personas que no tienen nada en el cerebro y que se dejan manipular de esa gente, de la gente que hicieron la entrevista. Y que lo hacen de maldad. Porque hay personas que se quedan con eso en la mente, con que yo soy una habladora. Aunque ustedes crean que no es así. Le crean la percepción y también haciéndome daño porque mira la misma Carolyn. Carolyn no tiene visto, ahorita me la quitan a mí. Y la hicieron. Porque tampoco, tampoco la gente del consulado se van a poner a ver los cortes. ¿Verdad? Van a ver los títulos. Bueno, cortes, los bloques. Los bloques completos. Los bloques completos no se van a poner a ver. Gracias a Dios que el corte está aquí. Y que yo creo que esto también es un aprendizaje hasta para los mismos cortes y los mismos títulos. Porque nosotros obviamente tenemos que buscar de que el corte llame la atención y que el título sea llamativo, que la gente se enganche. Pero hay títulos que comprometen muchísimo y como tú dices, hay mentes débiles, mi amor. Aquí todo el mundo sabe la dinámica de los títulos. Hay mentes débiles. Que los títulos corresponden a una percepción de lo que se va a decir, no a lo que se dijo. La gente sabe aquí cuál es la dinámica de los títulos. Que no me venga todo ese americano, yo me dejé llevar por el título. Aquí todo el mundo sabe que por título no se puede llevar. ¿Sí o no? Tenemos el corte completo. Justamente, le vamos a poner, vamos a rescatar el momento en el que Tamara dice, quizá para los oyentes que están en este momento sintonizando Fogarate, el momento en el que se hace la discusión aquí, y Tamara lo aclara, que no. O sea, que está muy claro. Y es un corte que está en nuestras redes sociales hace muchísimo. O sea, hace ya más de 17 días. Está en nuestras redes sociales, o sea, que lo pueden buscar sin ningún problema. Pero viendo esto, a mí lo que me llama poderosamente la atención es, oye, Figueroa Agosto, ¿ve Fogarate? Yo no creo que lo vea porque si él lo hubiese visto. No, que se lo mandaron. ¿O se lo mandaron? Él dijo que se lo mandaron. Bueno, para mí que eso se lo dijeron. Bueno, mira. Aquí hay una muchacha que está diciendo esto y esto de ti, un programa llamado tal. Por lo menos, si pusieran el corte donde Figueroa dice que no, que él no conoce a Tamara Martínez, que no saben de qué están hablando, sería un palo para que los oyentes puedan escuchar qué fue lo que él dijo y puedan entender tu respuesta de este momento. Y también para yo poder también seguir respondiendo, necesito escuchar todo. Sería bueno que puedan escuchar, porque no voy a hablar de los oyentes de los que no saben. Déjame un permisito. Tengo el corte ahí de Figueroa o el de Tamara. El de Tamara. El de Figueroa. Tírame el de Figueroa. Que vio, ellos dicen todos, escuché a Jessica de fondo, a Santiago de fondo, a David de fondo, y a otra persona, que dicen que sí, que le ofreciste una CX y un apartamento. O sea, ellos vieron el corte, según ellos. A mí lo que más me gusta es cómo se ponen ellos contentos. Y el doctor latra, yéndose con el amague. Ridículo todito. Porque más ridículo lo pueden ser. Otra cosa, yo no puedo ser del círculo de Figueroa Agosto. Mira cómo es de este país, que aquí está todo el mundo burlándose de mí, porque supuestamente elijo que yo no soy de su círculo. Bueno, pero es que yo soy empresaria, yo no soy narco. Entonces no estoy entendiendo cómo yo voy a ser de su círculo. No soy cuero y no soy narco. Entonces no puedo ser del círculo de él. No, imposible. No estoy entendiendo. Eso es la risa. A la persona que más le conviene no ser de su círculo y no haberlo conocido nunca, es a mí. Entonces no estoy entendiendo la vuelta. Ahora es... Es la primera vez que yo veo eso. Burlándose de mí porque yo no conozco un narco. Oye, oye. Un narcotraficante, confeso, ex convicto, agarra y dice públicamente que no conoce una presentadora y se burlan de la presentadora como que he obligado a conocer. Óyeme, estamos mal como sociedad. Estamos full mal, hay que revisarnos. Entonces, si le hubiera dicho que sí, que la conoce, de una vez empiezan a decir, míralo ahí, con razón a que Tamara tiene esto, con razón a que Tamara tiene lo otro, por eso es que la vemos con su vestido caro, por eso es que la vemos en esa llipeta. O sea, obviamente, señores, siempre van a agarrar y van a buscar la contraria, van a buscar lo malo. Yo te felicito a ti de que él dijo ahí, de que él no te conociera, porque por algo... Yo me siento muy bien y muy feliz de que gracias a Dios yo nunca caí en esta situación. Y de tu boca salió claro que tú dijiste no. Porque te me preguntó y tú dijiste no. Incluso ni siquiera hablé de una pareja, hablé de que yo le había hecho un favor a alguien. ¡Un favor! Le hice un favor a una persona y esa persona me quiso regalar eso, por un favor. Ni siquiera fue por favor. Hablé de favor, porque es que no entiendo. Ni oyendo, ¿entienden? Porque a la gente le gusta oír el morbo, la vaina. El cine está muy bueno, pero no es verdad. Aguanten que por ahí vienen muchísimo. Miren, agárrenlo ahí con pincitas. Recuerden que ustedes escucharon en el audio primigenio que él decía que escuchó que si una X6, que si un apartamento, que vio el corte y todos secundaron que vieron el corte. Agárrenlo ahí, porque le tengo lo que viene. Vamos a poner el audio cuando se... El corte, el mismo corte que tenemos en Instagram, cuando se armó la trifulca kit, que Tamara lo aclaró. Un apartamento y una X6 del año. ¿Qué? Espérate, espérate, espérate. Se frenan las aguas. ¿Cómo así? Sí, no, yo andaba en búsqueda de apartamento y es todo, mi amor. ¿Qué? Andaba en búsqueda del tigre, mira, porque yo le hice un favor y el tigre, ven, ven en apartamento y él pidió la YPT incluso. La YPT tenía que durar tres meses esperando. Ay, espérala. Desde que yo vi mi amor que metieron presa a Sobeida y a la otra. Ay, ay, qué ruidero. Ah, porque fue Figueroa Agosto que te ofreció eso a ti. No. ¿Por qué dijiste a Sobeida? Clarito y pelado. Cuando yo... Clarito no, alguien que hace lo mismo. Alguien que hace lo mismo. Que hace lo mismo. Clarito. No te entendí. Ahora, le dije por qué agarrar a lo de ahorita, porque ya hoy en la fórmula se comunicaron con Santiago y Santiago dijo que no, porque el título, la miniatura, pero hay noche en la transmisión, tanto Santiago, Jessica y David y otra persona, no sé si fue la Moisés, secundaron con que vieron el corte donde Tamara lo dijo. Secundaron eso. Sí, no, ellos lo oyeron todo. Ellos lo oyeron el corte. Sí, y celebrando. Ah, mi amor, y otra cosa. No estoy entendiendo. Señores, esa gente tiene como un odio con uno y yo no lo sabía. Y esa risa, amor. Y tú no la dijiste, amiguita mía. Déjame decirte algo. Tú eres un cromo de mujer. Porque ese es otra. También te querían dar como que tú eras fea. Ah, no, sí, 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 claro. Y que no, que no. No era del target. Que como te lo adjudicaron a ti. No soy target, porque no soy narco ni soy coero. No soy de su target. Yo soy empresaria. Mucho que me sudo yo, para yo ganarme uno a uno en los pesos que yo tengo. No me involucré en esa mierda. Tenemos el corte de lo que se dijo en la fórmula. El corte, no. No. Pero le estoy diciendo eso porque justamente en la fórmula ahorita, cuando se comunicaron con Santiago, él daba otra explicación. Pero anoche, el que vio la entrevista ve como ellos secundaron de que sí, de que vieron el corte. Y ninguno aclaró nada. Lo que pasa es que nosotros tenemos que saber lo siguiente. Y lo sabemos. Ellos estaban chinchando para que el tipo se devolví y hable. Se devolvara. O sea, realmente, realmente quizás ellos, ¿qué dime tú? Santiago un tigre, more. El papá de todito. Él sabe. Él sabe cómo son los títulos para enganchar. Y él sabe lo corte que se usa. Ahora, el trabajo de ellos es afirmar como que sí, para ver que le sacaban a él. O sea, tampoco lo veo como que ellos le estaban haciendo de que para hacer una mardad, no. Ellos estaban sacando su contenido. Para mí eso fue una mardad. Porque tú sabiendo que algo no es así, y hacerme o quedarme a hacer a mí, quedar como un habladora, sin ser cierto, crear una percepción. Porque como te dije, hay gente que se va a quedar con esa. Yo aclare lo que aclare. Suba los videos que subo. No todo el mundo que vio el video donde me decían habladora y se burlaban de mí, va a haber el video donde yo lo aclaro. No. Entonces, claro que sí. Claro que sí. Ellos saben lo que están haciendo, Amelia. Amelia, tú eres muy inteligente de ahí. Ellos saben lo que están haciendo. Ellos están haciéndome una mardad. Porque a ellos les conviene que nosotras, que nosotros aquí en Fugaraté, seamos unos habladores, que hacemos malos contenidos, que ponemos malos títulos. Todo eso les conviene. Me voy más lejos. Santiago tiene páginas de memero. Literalmente en nómina, bajo nómina salarial, de que se le paga todos los meses en una fecha específica. Entonces... Pero eso no está mal. No, no está mal. Es como empresario. No, 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 escucha. Pero escucha. Déjame terminar el punto. Déjame terminar, déjame terminar. Déjame terminar, por favor. Tú me ves y a mí, que todos los memeros van a seguir la misma línea de que todos los memes del día de ayer fueron únicas exclusivamente de Tamara, cuando él dice que no la conoce, y poniendo a Tamara como una habladora. 70 mil memes. Los 200 memeros siguiendo todas las mismas líneas y construyendo todos sus memes alrededor de que Tamara es una habladora y de que él la hizo quedar mal. No lo veo mal, porque él está sacando el provecho de su contenido que él hizo en su plataforma. Con una mentira. Pero mi amor... No es su forma de... Pero mi amor, es así como se trabaja, lamentablemente, y cada quien vela por sus conveniencias. Bueno, yo nunca había visto que se había trabajado así. Cuando aquí... Yo nunca había visto que se cogiera tanto con una persona con una mentira que está más que clara. Cuando aquí... Cuando aquí pasa algo y lo mandan a una plataforma, el corte es que ellos saben que va a gustar y que va a enganchar. Sea cual sea, ya sea que Juan Esteban y yo nos estemos matando, lo van a hacer. Pero aquí... Eso hicieron ellos. Aquí, mi amor, todos subieron la suspensión, pero cuando a mí me bajaron la suspensión, yo no vi que nadie dio la noticia. Y tú tienes que darle continuidad a tu noticia. Yo lo que sí creo es que Jessica, hoy en el programa de ella, debió agarrar y decir, escúchame Tamara Martínez, agarré y di una declaración que no era ante una persona que no era, vinculándote con algo que tú claramente dijiste que no. Eso era lo que le correspondía a ella, porque fue la que dijo a Clara Vos, y óyeme, siempre le digo... No, que se lo diga a ese hombre. Siempre le voy a hacer una vaina. Puede ser amiga mía de todo, pero si usted usó una vaina mala, a usted que caqueala. Sí. Jessica, puso un huevo. Usted agarró, de su boca salieron las palabras. Tamara Martínez dijo que le iba a regalar un apartamento y dijo, Vitaly, y una X6. Señores, si usted agarra y pone un huevo públicamente, la retractación no debe ser en privado, la retractación debe ser también públicamente, para que la gente entienda que el que puso el huevazo fue usted. ¿Tú sabes lo fuerte que es eso? Que ni venía a vincularte con un narcotraficante. Eso es lo que yo digo. Eso es lo que yo digo. Tamara puede dejar de 10 a mañana. Ojalá y el diablo se lo lleve. A Santiago Matías, para mí, ojalá y el diablo te lleve. Porque tú haces una maldad hacia una gente y quédate callado como que nada. Con esa revolución que tú me armaste a mí, con una vaina que no es verdad y que tú sabes que no, ojalá y el diablo te lleve. Ojalá y tú no tenga negocio en Estados Unidos que te digan ojalá y te pase algo. Ojalá y te pase una maldad a ti. Realmente. Porque estás buscando que le pase algo a una persona que a ti no te echa absolutamente nada. Sí. Vinculándome con vainas que no. Y que tú sabes muy bien que son peligrosas. Que esa mierda no se hace. Entonces ojalá y el diablo venga, él personalmente te agarre y te lleve. Que no dudo que pase así. Así mismo que va a pasar. Él va a venir personal aquí abajo a buscarte por azaroso. Ana Carolina tiene que decir algo. ¿Cómo lo agarras así? Ven, ven Santiago. Ven, vámonos. Vámonos que tú jodes mucho. No, no, no. A mí lo que me gusta. Que tú jodes mucho porque tú el diablo te sí jode hermano mío. ¿Por qué? ¿Por qué? Te jode. Venga, vámonos. Ven, ven a zarosito. Ven. Ven camina. Poquito del diablo. Camina coño tú que jodes. Sí, o sea es que el diablo que no buscó a Santiago va a terminar van a hacer negocios. Porque que coñé mucho cómo tú le haces una maldad a ti. Y por lo menos si tú creaste esa maldita revolución que tú ves pero si a mí me pasa algo si a mí me pasa algo ¡Maldito! ¡Fabón! Ana Carolina. Perdón, no lo pude evitar. Mana, tú sabes que yo realmente por lo que he podido escuchar y ver también yo entiendo que eso fue una maldad y ellos lo que se están jodiendo ellos lo que se están jodiendo más ¿Por qué? Porque cuando hacen ese tipo de contenido con mentiras lo que están provocando es que la gente no le crea. ¿Entiendes? ella entiende que están haciendo eso a su favor por contenido que pagándole a los memeros porque tú supuestamente no estás involucrada con él pero al final lo que están es llevando un mal contenido y la gente va a decir esto es lo que son unos habladores porque hacernos daño a nosotros se están haciendo daño a ellos mismos ya se están desesperando se están desesperando porque la presión se está sintiendo pero ¿cuál es la desesperación que no estoy entendiendo? Claro yo lo vi como una maldad también y al final quedaron así mira así ¿Tú sabes qué? Saca los dientes esta marea así ay no puedo sacar los dientes ay Dios mío ¿qué yo voy a hacer con ella? es imposible señor acuérdate acuérdate el detalle el detalle el detalle el detalle mira pues no no me viste bata lluvia ponte aquí por favor que detalle has tenido conmigo un detalle mira tú sabes que el asunto este yo soy defensor del contenido que la gente haga su contenido que se la busque ahora bien con ese tipo de contenido así o sea entablar o sea y establecer prácticamente dar dar como que por sentado afirmando una mentira porque yo sigo rescatando aunque se quillen todos que hay amigas mías ¿cómo tomaron? si en un corte dijo Jessica la misma Vitaly el mismo Alidavi afirmaron o sea ustedes vieron el contenido y yo conociendo Alidavi que Alidavi que Alidavi ve muy bien las vainas pues mucho que te gusta analizarlo Chime tú sabías que no él sabía entonces yo lo conozco entonces alimentaron eso le dieron canquilla húngara canquilla canquilla blandita a Tamara ahora ¿cómo quedan? y el huevo que de avestruz el huevo lo van a tener que poner sal y jartarse y el problema es que el huevo te lo están adjudicando a ti no 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 porque espérate el huevo fue afirmar que Tamara dijo que fue el que le quería regalar la cosa pero el huevo se lo están adjudicando a ella por decir que era o sea porque están supuestamente diciendo que fue ella si me entiendes entonces nadie se va a tomar el tiempo de ver el bloque entero entonces queda como que ella es una jabladora es que hasta el el huevo se lo están adjudicando a ella cuando el huevo real es que no hay justificación alguna porque hasta el corte queda explícito que no es que no es Figuero Agosto y otra cosa como ellos son más como quien dice fueron los que se burlaron tiene impacto aunque tenga impacto Santiago Esmerlín García él mismo reconoció ahorita en la tarde de que de que de que Tamara niega que sea que sea Figuero Agosto entonces el deber de ellos de todos es decir metimos huevo quien se va a retractar ellos se fue con el amague es que los egos son muy altos no lo crean no 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 dieron un palo por los 411 pero el palo fue de FAO lamentablemente mira todavía todavía gente media hora o sea hablando de lo mismo si pero hay otra cosa que ya eso está ahí ya está explícito saben que fue mentira todo el que ande justificando el disparate lamentablemente el caso él aquí se dijo claramente y en el corte está busquenlo está en las redes sociales de que Tamara nunca afirma que es él el problema es que hay mucha gente que es foca hay mucha gente que son demasiado foca mi amor que no tienen dos de capacidad para tú analizar y decir ven acá y de verdad fue ella que dijo eso porque yo me acuerdo que ella no dijo o sea hay gente que sencillamente lo que diga fulano eso es y son tan ídolos o sea lo tienen tan como un ídolo tan fanático que no le discuten nada y hay gente que se equivoca aunque sea una persona que tú admiras aunque sea una gente que tú sigues el trabajo en comunicación hay gente que pone huevo y a veces lo ponen hasta adrede para hacerle un daño a alguien como en este caso no tiene que ver la vaina de la patilla de vaina de Figueroa no tiene que ver tanto con idolatría oye lo que pasa cuando hacen compilaciones de video es muy fácil cortar la parte donde Juan Esteban le pregunta era Figueroa y Tamara dice que no simplemente le dejan hasta la parte que Tamara dijo y cuando yo vi que es Sobeida y fulana cayeron espérate y ahí se malinterpretan y ahí la cortan entonces una persona que es otra vaina tampoco es que la culpa es totalmente del público porque sigue así yo llegué cansado de trabajar explotado 7 de la noche a mi casa de coger tapones abro tiktok a lo que estoy sentado en el baño y le doy para arriba y el primer video que me sale es esa compilación yo no tengo forma de saber que luego de eso Juan Esteban dijo Figueroa y Tamara dijo que no porque yo no me tiro el contenido entero cuando dije lo que dije no dije que era él ni que él me había regalado apartamento y inmediatamente yo te dije cuando cayó fulana y fulana entonces yo me eché para atrás señores esas mujeres cayeron después de que él estaba prófugo por meses ¿no te acuerdas? sí, sí, sí fue así entonces el que conoce también la situación sabe que no puede ser tampoco el que yo esté hablando de él el que conoce pero lo que te digo la gente no se va a poner a investigar la línea temporal de cuándo fue que él cayó preso cuándo fue que las mujeres cayeron cuándo fue no, nada de eso ni siquiera van a agarrar y van a ir a YouTube y que ve el contenido completo ven el cortecito y se llevan de eso y es normal porque nadie tiene tiempo de ver todos los contenidos de todas las plataformas ahora una que no se quedó callado ¿saben quién fue? una de las que cayó Sobeida Sobeida publicó en sus historias miren se la enseño así de lejito miren oye qué linda Sobeida publicó una rata y puso en PR estamos claro de ti amor con una rata ¿cómo? ese otro que se fue con el amague cuando ella vio que él iba a hacer la entrevista pensó que le iba a tirar para adelante y sin embargo te limpió y después que tuviste que te limpió borrate borrate lo que pusiste te fuiste otro que se fue con el amague pero tenemos planta se fue de boca se asustó se asustó dirá ella es una rata porque va a hablar y sin embargo mira lo bien que habló de ti y te la asustó